El libro saldrá en inglés el 14 de julio, es decir, ya mismo. La última información que se sabe sobre la salida en castellano es que será para finales de octubre. Esa es la información que a mí personalmente me ha dado Panini, aunque no sabemos oficialmente ninguna fecha concreta. Bueno, Panini me dijo a finales de octubre si todo va bien. Ya sabemos lo que para Panini puede significar si todo va bien, ¿vale? Este extracto proviene del capítulo 13 y en el que está involucrado Nazanos y Sira, ¿vale? Sira. Ya era hora de que hubiese salseito con la alianza, ya te digo. Vale, pues empezamos. Menudo hoyo, protestó Sira Guardaluna. Hostia, es verdad, tengo un anuncio en ruso. Mira. Es que estoy aprendiendo ruso, gente. Estoy aprendiendo ruso porque como allí parece que mueren muy poco por coronavirus, pues hay muchos enfermos y casi nadie muere, pues lo mismo en algún momento hay que tirar pa' allá. Bueno, fuera coña, sigo. Menudo hoyo, protestó Sira Guardaluna, sacando un pie del barro y escuchando el sonoro chapoteo. Es una bendición que este puesto sea solo temporal. Tras ella, Nazanos se quedó quieto, ignorando la visible nube de moscas que se congregaban alrededor de su cabeza. A menudo utilizaba una sutil colonia para camuflar el hedor de no estar ni vivo ni muerto. Su ausencia, muchos la encontraban inquietante. Sira tan solo acababa de acostumbrarse al suyo propio. No se manejaba con tanta elegancia con los bichos. Sin embargo, golpeándolos mientras se reunían en enjambres cada vez más aspectosos. Ojo, que se acaba de añadir aquí un detalle y es que los no muertos tienen que ocultar el hedor que emanan. O sea, que sí que emanan el hedor los renegados. Los no muertos emanan el hedor que lo tapan con una colonia y los bichos, si no usan esa colonia, se le ponen alrededor. O sea, yo personalmente no había encontrado una descripción gráfica de esta situación hasta ahora. ¿Vale? Recordar que Sira Guardaluna es la que mató Silvana, ¿vale? Cuando quemó Ter Drasil. Por eso es que los roques te aturden tanto. O sea, ¿ustedes habéis visto en algún momento una descripción tan gráfica de que huelen de una forma tan característica que se lo tienen que ocultar con colonia y que tienen bichos? Si no, no sé. Yo personalmente no. Y entonces, ¿Siras quién es? Si no es esa. ¿Siras quién es? Que me he confundido yo entonces, ¿no? Con Delarin. Sí, espera. Voy a ver quién es exactamente. Se viene todo lo muerto. Ah, Sira es la que mata en costa oscura. Vale, las he mezclado yo. Sira es la que mata en... Vale, perfecto. Sira es la que mata en la costa oscura. Bueno, en definitiva es una elfa que es matada y es resucitada por las Valkyrie. Se viene el olor a Gorde. Sira es la que se levanta en costa oscura. Sí, 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 ya la he ubicado. Vale. ¿Dónde están? Añadió Sira, molesta. Paciencia, seladora, paciencia. Tenía poca en un buen día, menos aún cuando se veía obligada a aguantar de pie sobre barro putrefacto que le cubría hasta las rodillas. Fango rana era un recuerdo extrañamente doloroso de cuán no muerta realmente era. Aquí la vida bramaba hacia ella en todas direcciones. Desde los mojados árboles con cortinas de musgo verde, pasando por los cangrejos que chasqueaban por aquí y allá en la costa tras ellos. Hasta el ensordecedor coro de ranas e insectos que robaban cualquier oportunidad de tener un pensamiento tranquilo. Vida. Estaba en todas partes. Vida descarada y audaz. Probablemente también oliese a verde. Al otro lado de los árboles que tenían enfrente, una manada de bestias del río jadeó y resopló, con el viento arrastrando sus chillidos y el canto de los pájaros. Era en una palabra repugnante. Ojo cómo describen el olor a vida, naturaleza y todo. O sea, a los no muertos, al menos esto es que les resulta repugnante. Nunca, no recuerdo yo de haber visto tantas descripciones de este tipo de los no muertos, oye. Era en una palabra repugnante. Nos comerán vivos, resopló Sira, aplastando una docena de insectos antes de que todas las palabras hubiesen abandonado su boca. Allí, Nazanos señaló, hacia los mismos árboles que ocultaban a las bestias del río. Largas y chorreantes hileras de musgo hacían que la playa se sintiese claustrofóbica. Los cuatro forestales oscuros, esparcidos para montar guardia, aguantaban obedientemente las picaduras de los insectos y el hedor del pantano. ¿Los ves? preguntó Nazanos. Sara bizqueó. Sara, no, perdón. Sira. Se mueven como sombras por el suelo del bosque, y mientras sean sombras seguirán resultándonos muy útiles. Se percató del movimiento entre las raíces altas que sobresalían de la base de los árboles. Unos trolls, inteligentemente manchados de barro, se arrastraron hacia ellos, casi invisibles entre los arbustos y troncos caídos del pantano. Sira no discutiría su utilidad. Ya habían tenido que mover el llanto del alma en pena fuera de las aguas profundas para evitar las mortíferas tormentas que rugían a lo largo de las costas. Pueden dejar de esconderse, chasqueó Sira. Ellos solicitaron este encuentro. Resulta que estoy de acuerdo. Con una sonrisa, Nazanos llevó los dedos a la boca y silbó, alertando a los rebeldes Zandalari de que se había percatado de su presencia. Por cierto, Fangorrana, que lo mencionan antes, es un sitio de Nazmir. Ellos se levantaron uno por uno, su líder entre ellos, que caminó lentamente hasta su posición con una cojera pronunciada. De algún modo, a Sira le gustaba la bruja, a Pari, pues ambas habían sido traicionadas por aquella única cosa que habían definido siempre sus vidas. Para Sira, era la veneración de su diosa Elune. Para Pari, era su lealtad a la corona Zandalari. A pesar de la severidad de su herida, a Pari se movía por el pantano hábilmente. Se encontraron en un claro no muy lejos de las arenas. La líder del mordisco de Viuda llegó con... Hostia, estos son los que intentaron matar a Talangi, ¿no? La araña aquella que sale en la misión de cuando se corona. Porque creo que eran los del mordisco de Viuda. La líder del mordisco de Viuda llegó con su bulbosa y gruesa mascota sobre el hombro. Un séquito de doce guardias y su siempre presente teniente, el alto troll de pelo negro llamado Tayo. Habían manchado el pelo blanco de Apari con barro para esconder su identidad. Ninguno de los trolls vestía tampoco las distintivas túnicas blancas y negras de la insurrección, sino harapos anodinos y pedacitos de armadura. Solo Apari y su guardaespalda Tayo se separaron para hablar con ellos. La bruja troll inclinó su peso en la pierna sana y presionó la palma de su mano contra su corazón. Saludos, caballero pálido. Al fin respondió Nazano secamente. Soy consciente de que debe haber sido difícil dadas tus limitaciones, pero la próxima vez espero prontitud. Los ojos de Apari chispearon. No tengo limitaciones de las que debas preocuparte. En efecto, al menos has entendido la importancia del secretismo. No podemos arriesgarnos a aventurarnos más tierra adentro. Si los lealistas Zandalari ponen sus ojos sobre nosotros, nuestros planes se habrán echado a perder. La bruja rechazó con impaciencia sus palabras. ¡Has traído el pago! Difícilmente puedes exigir nada en tu posición, bufón Nazano, pero estoy ansioso por salir de este pantano. Se giró y le hizo un gesto a la forestal Whishring. La forestal de cabello oscuro se acercó con un pequeño cofre esmaltado depositándolo silenciosamente en el terreno neutral entre los trolls y clamañublo. En el barco, Sira los había visto preparar el pago. Una colección de gemas, joyería, placas de collar de metal bellamente martilladas, pequeños jarrones de espíritus extraños y dagas. A Sira le había parecido ligeramente excesivo dado sus menguantes recursos, pero Nazanos había dejado claro que este era el precio a pagar por una misión exitosa. Pronto le había asegurado a Nazanos a bordo del llanto del alma en pena. Apenas hacía una hora. Allá a donde vamos... Perdón gente, es que acabáis... Es que acabáis de hacer un comentario que me ha hecho gracia. Ya no intento imitar más el acento. Allá a donde vamos ninguna de estas pequeñeces importará lo más mínimo. Sira apartó de un manotazo otro enjambre de insectos que zumbaban alrededor de su cabeza, mientras observaba cómo el guardaespaldas de la bruja se arrodillaba y abría el cofre con un dedo. No sonrieron. No dieron las gracias por su generosidad. No reaccionaron en absoluto. Sira se inquietó y miró a Nazanos, que reveló tan poco como la bruja de cabello ennegrecido. Esto no es lo que quiero. A Pari la deó la cabeza con desprecio. Esto no es lo que habíamos acordado. Aclarándose la garganta, Nazanos le indicó con calma a Wiss Ring que regresara. Ella lo hizo y con la misma serenidad recogió el cofre y regresó junto a sus hermanas tras ellos. Insultante, murmuró Sira. Tal vez no debería haberlo hecho. Al instante la bruja clavó en ella sus penetrantes ojos turquesas. Un instante después, Sira tuvo la sensación de que un millar de arañas se deslizaban por su espalda. Se estremeció pero se negó a apartar la mirada. Tan solo el truco de una bruja. Se dijo a sí misma. Nada más. Bueno, intervino Nazanos. Esto es un mero malentendido. ¿Qué deseáis de nosotros, pues? A Pari sonrió revelando un juego de afilados dientes amarillos, cuyos extremos ennegrecidos atestiguaban los viles y poderosos espíritus que los zandalaris destilaban en carbonizadas cubas. Cogeó hacia adelante mirando a Nazanos de arriba abajo como si fuera una presa. Pasará lo que pasase a continuación, reflexionó Sira. Nazanos no estaría complacido. Tu mensajero dijo que queríais matar a un loa. Asintió a Pari. Ojo, eh. Sus ojos se habían iluminado. La idea la excitaba claramente. Queréis matar a Bonsandi, pero no podéis, no sin nosotros. Ojo, ojo. Esto que expedís no es algo sencillo. Debemos debilitarlo primero. Los creyentes y los tributos lo mantienen fuerte, pero sin sus leales seguidores es vulnerable. Su santuario está protegido por poderosa magia. El tributo que necesito de vosotros disipará esa magia. Nazanos la apuró, revelando por fin una visible impaciencia. Continúa. Requerirá algo valioso, continuó ella. Señalando a Wisring y el cofre. Agitó una mano y se encogió de hombro. Eso puede que sea valioso para algunos, pero no para mí. Debe ceder algo doloroso, algo irreemplazable. Lo que os ofrecemos debería ser más que suficiente, sentenció Nazanos, manteniéndose firme. No estás en posición de negociar. La bruja era sorprendentemente atrevida, tuvo que admitir Sira. Con un suspiro teatral, a par y se dio la vuelta rehusando la ayuda de su guardaespalda. Entonces comenzó a reunir a los miembros del mordisco de viuda. Al principio, Sira estuvo segura de que no era más que un farol, pero no. Los trolls se reagruparon y desaparecieron entre el denso follaje del pantano. Un momento. Los trolls se detuvieron, mirando a su líder. A par y aguardó ofreciendo una única mirada por encima de su hombro derecho, antes de que Nazanos pudiese ceder y rendirse a sus exigencias. Sira lo tomó por el codo, bajando la voz e inclinando la cabeza hacia él. —Espera, murmuró la centinela oscura. Pero Nazanos ya estaba sacando una cadena de debajo de su pesado abrigo negro, una insignia verde y dorada, deformada y esteñida por el tiempo que colgaba del collar manchado. La insignia de un oficial, un remanente de una guerra olvidada hacía mucho tiempo, Sira no estaba segura. Nazanos y Silvanas habían servido una vez a Luna Argenta. Él había sido tan talentoso que lo habían elevado al rango de señor de los forestales de los errantes. Logro del que ningún otro humano podía presumir. La dama oscura en persona le había concedido el ascenso. Las forestales oscuras que servían a Silvanas habían contado a menudo la historia en el mar. Parecía que Nazanos era su favorito. ¿Era esta acaso la insignia que atestiguaba todo aquello? Aunque los ojos de Nazanos siempre pulsaban con el mismo resplandor carmesí, Sira distinguió una luz ténue por un momento, desvaneciéndose junto al viejo inmortal recuerdo. ¿Qué estás haciendo? Susurró Sira. No podemos capitular sin más ante cualquier exigencia y darnos la vuelta como perros obedientes. Pensarán que eres débil. Ante aquello Nazanos curvó los labios. Sus ojos brillaban ahora con una furia candente. Respiró fuerte y pareció recuperar la compostura. Su fuerza no volvería a ser cuestionada. Sira estuvo a punto de retroceder, pero él se limitó a apartar el cabello de su frente, abrazándola con la mirada. ¿Aprenderás el valor del silencio o te lo enseñaré yo mismo? Aquello pareció satisfacer su furia y cuando volvió a mirarla fue como si no fuera más que una pústula en su pie, algo que detestaba notar pero debía. Sira guardó un silencio indignado mientras Nazano tiraba de la cadena alrededor de su cuello rompiéndola, salvo la distancia entre ellos y la bruja Troll y le tendió la insignia para que la tomase. Puede escapar y estuviese gravemente herida, pero se movió con gran rapidez. Su brazo, apenas un borrón, cuando trató de agarrar el colgante en su palma, Nazano sin embargo estaba preparado y atrapó rápidamente su mano antes de que pudiese tomar el pago. Esto no es una baratija, bruja. Si fracasas en la destrucción de los santuarios del Loa tal y como has prometido, habrá severas consecuencias. Puede que hayas conjurado unas cuantas nubes en torno a la costa, pero un pago tan querido como este demanda resultados. Bueno, pues hasta aquí, hasta aquí el capítulo 13 del libro, bueno un extracto del capítulo 13 del libro que está por venir y donde acabamos de descubrir que Silvanas quiere a Bonsandy muerto. Y eso lo sabemos ahora también el porqué. Y es porque Bonsandy, como ya hemos visto en otros spoilers de las Tierras Sombrías, Bonsandy contra, o sea, con Borjín, van a enfrentarse a Muesala. Muesala, que también es el dios de la muerte, es el que susurró a Borjín el nombre de Silvanas y Muesala está compinchado con Silvanas y con el carcelero, entonces solo quieren que haya un dios de la muerte y en este caso les conviene, entiendo que sea Muesala que es el que ya tiene en complot, pero Bonsandy y Borjín le van a echar huevo y nosotros en una mazmorra derrotamos a Muesala, por lo tanto es vital, lo que pasa es que eso pasa posteriormente, nosotros ya lo sabemos porque en este canal lo hemos ido datamineando, pero esto es el preparche, entonces Silvanas quiere a Bonsandy muerto y se ve que ha encomendado esta misión a Nazanos y a alguna de sus forestales oscuras y esto es lo que hemos leído en este capítulo, ¿vale? Supongo, ya sabéis que en el libro, la portada del libro se ve a Nazanos, se ve a Talanji y se ve a Anduin, si no me equivoco, son tres protagonistas importantes del libro de Shadow Racing, que seguramente si queremos empaparnos de la historia tengamos que leerlo en inglés antes de que salga en español porque si sale a finales de octubre para esa época ya sería tarde porque esto es preparche, ¿vale? Esto no es expansión, esto es preparche y habrá que empaparse antes de ello, ¿vale?